¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que hoy por fin damos comienzo a la nueva serie del canal una serie en la que vosotros a través de vuestros votos habéis elegido el equipo con el que vamos a hacer esta nueva serie en el canal como ya recordaréis hace un tiempo os dejé una votación dándoos 4 opciones, 4 equipos y bueno para que vosotros eligierais el equipo con el que os gustaría que empezáramos esta nueva serie y os recuerdo así por encima las 4 opciones que os di que fueron la primera el Olympique de Marsella de la Ligue 1 francesa el Glasgow Rangers de la Liga Escocesa, el Ajax de la Liga Holandesa y el Parma de la Serie A como podéis ver pues bueno el ganador finalmente de la votación ha sido el Parma así que ese es el equipo con el que vamos a empezar la nueva serie pero para que veáis que no hay ni trampa ni cartón que yo no he elegido al equipo que a mí me ha dado la gana os voy a dejar una captura de pantalla de cómo quedó finalmente la votación para que veáis que no hay ni trampa ni cartón como os he dicho antes bueno pues ahí estáis viendo cómo quedó definitivamente la votación veis que el ganador fue el Parma con 41 votos muy cerquita se quedó el Ajax con 40 votos tercero fue el Glasgow Rangers con 14 votos y cuarto fue el Olympique de Marsella con 13 votos hubo un total de 108 votos en la votación así que desde aquí daros las gracias a toda la gente que os molestasteis en dejar vuestro voto y bueno pues como habéis visto ha habido una lucha incesante desde el primero hasta el último minuto entre el Ajax y el Parma había veces que estaba por encima el Parma otras veces estaba por encima el Ajax pero bueno al final cuando se cerró la votación pues el ganador de la votación por un único voto fue el Parma y como os he dicho pues es con el equipo que vamos a empezar la nueva serie del canal la serie del canal va a llevar por título Siamo Tornati está puesto el título en italiano y bueno pues la traducción para los que no sepáis es estamos de vuelta ese sería el título de la serie porque como ya sabréis la mayoría el Parma hace unos años pues tuvo que desaparecer por problemas económicos luego volvió a ser fundado empezó desde las categorías más bajas del fútbol italiano y bueno pues este año definitivamente ha vuelto al lugar del que yo creo que nunca debió bajar como es la serie A de ahí que me he decidido ponerle ese título a la serie y bueno pues en el capítulo de hoy va a ser el capítulo 0 en el que vamos a hacer una pequeña introducción al club vamos a empezar por ver un poco lo que es la historia del Parma luego veremos el perfil de entrenador que nos hemos creado para el Parma que el perfil de que el entrenador va a ser un jugador mítico que jugó en sus momentos en el Parma luego veremos un poquito la plantilla que tenemos y la cantera que tenemos veremos también las tres tácticas que en principio he puesto para probarlas durante la pretemporada o sea tres tácticas con las que en principio empezaremos a jugar en el Parma y bueno pues luego veremos algunas cosas interesantes como os he dicho un poco para hacer una introducción de lo que sería la partida y luego pues en el siguiente capítulo ya haríamos fuera de cámaras todo lo que es referente a la pretemporada y en el siguiente capítulo que sería el capítulo 1 pues os traería todo lo referente a la pretemporada los partidos que hayamos jugado las altas que hayamos hecho en el equipo las bajas que hayamos hecho en el equipo y bueno pues todo lo que hayamos ido haciendo fuera de cámaras con la partida del Parma también os diría que si queréis llevar un poquito más controlada esta serie me siguierais por Twitter que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción porque como estoy haciendo con la serie de de Road to Glory Manager pues voy a ir poniendo cosas interesantes que pasen de la partida y los partidos que vayamos jugando fuera de cámaras pues también llevaremos un poquito más detalladamente todo lo que vayamos haciendo fuera de cámaras pues lo iremos publicando en Twitter así que si no me seguís por Twitter os animaría a que me empezarais a seguir y también pues si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os animaría a suscribiros también para ayudarme a seguir creciendo así que bueno vamos a empezar ya con lo que sería el capítulo 0 lo que sería una introducción al Parma y vamos a empezar conociendo un poquito la historia del Parma aunque bueno yo creo que la mayoría de la gente la conocen y bueno pues vemos que bueno nos pone aquí más o menos las últimas 20 temporadas del Parma y bueno diríamos que la época dorada del Parma fue la década de los 90 donde ganó la mayoría de sus títulos a nivel europeo vemos que ganó una recopa de Europa en el año 93 ganó dos Europa League que por entonces eran copas de la UEFA en el año 95 y en el año 99 y una supercopa de Europa en el año 93 esos títulos como veis todos en la década de los 90 y títulos a nivel europeo luego a nivel nacional pues ganó tres copas de Italia que dos de ellas también la ganó en la década de los 90 en el 92 y en el 99 y la última la ganó en el 2002 que si no me equivoco sería el último título que entraría en las vitrinas del Parma y luego también pues tiene una supercopa de Italia que la ganó en el año 99 o sea como veis la época dorada del Parma fue la década de los 90 donde ganaba títulos luchaba todos los años con los grandes de la serie luchando por ganar la liga pero bueno definitivamente no pudo ganar ninguna serie así que va a ser un poquito complicado pero vamos a ver si nosotros somos capaces de llevar la primera serie a las vitrinas del Parma luego en la temporada 2014-2015 como os he comentado antes tuvo problemas económicos por lo cual el club tuvo que desaparecer se volvió a refundar de nuevo con el nombre de Parma Calcio 1913 empezaría en la 2015-2016 a jugar en la división más baja del fútbol italiano y bueno pues poquito a poquito y año tras año ha ido ascendiendo de categorías y al final pues esta temporada bueno y la temporada anterior a empezar esta temporada pues finalmente conseguiría ascender de nuevo a la serie A que yo creo que es un lugar del que nunca tuvo que tuvo que desaparecer el Parma así que bueno esa es un poquito la historia del Parma así por encima nuestros objetivos a corto plazo pues serían mantener al Parma en la serie A sobre todo la primera temporada y bueno pues luego ya a raíz de ahí pues intentar dentro de unos años hacerlo a ver si podemos pelearle las ligas a los grandes equipos de la serie italiana va a ser un poquito complicado pero lo vamos a intentar y luego pues ya pues intentar meternos alguna vez en Europa intentar hacer un buen papel en Europa pero bueno los objetivos así para esta primera temporada sería mantenernos en la serie A todo lo que consigamos por encima de eso ya sería un logro para un logro para nosotros bueno pues esa es un poquito lo que sería la historia del Parma nos vamos ahora a ver el perfil de entrenador que nos hemos creado como ya os he dicho es un exjugador que jugó en su momento en el en el Parma y aquí tenemos quién va a ser el entrenador del Parma va a ser nada más y nada menos que Gianfranco Zola como veis he subido una imagen de él para los que no sepáis yo descubrí esto de cómo hacerlo y bueno pues en un en un futuro dentro de no mucho os subiré como podéis subir la imagen de de un entrenador o de lo que queráis para ponerlo en vuestro en vuestro perfil de entrenador os tenéis que descargar un mod pero como ya os digo dentro de poquito subiré un vídeo tutorial de cómo hacer para subir imágenes para vuestro perfil de entrenador así que bueno el entrenador del del Parma va a ser Gianfranco Zola que en estos momentos es el ayudante de de Sarri en el Chelsea 52 años de nacionalidad italiana de momento tenemos únicamente un año de contrato con el Parma y bueno pues tendría una licencia continental pero como veis en cuanto a atributos no he tirado ni por atributos de preparador ni por atributos mentales me he hecho un entrenador más o menos que fuera un poquito motivador que es lo que me suele gustar a mí así que bueno como veis los atributos están bastante bien la experiencia pasada es la de futbolista profesional a nivel nacional luego idiomas hablados el italiano fluido y equipos favoritos le he puesto el Parma porque fue exjugador del Parma y bueno pues el conocimiento para el ojeo pues es la liga la liga italiana así que bueno este es el perfil de entrenador que nos hemos hecho y bueno pues viendo ya también el perfil de entrenador lo que vamos a hacer es vamos a hacer un repaso a la plantilla que vamos a tener en el Parma y bueno pues en cuanto a plantilla la he estado minando así un poco por encima para para grabar el capítulo el capítulo este y bueno creo que tenemos una plantilla bastante bastante interesante así echando un ojo creo que únicamente nos harán falta como tres o cuatro como tres o cuatro fichajes más o menos también tenemos la suerte que tenemos varios equipos interesantes que luego veremos cuáles son como equipos afiliados así que podremos echar manos si no encontramos otras cosas mejores y bueno pues en portería contaríamos con dos porteros el primero es Pierluigi Fratelli y luego Luis Giuseppe Luis Giuseppe es un portero que está cedido en el en el Parma por el por el Nápoles luego en cuanto a línea defensiva tendríamos jugadores como Bruno Alves Alessandro Bastoni Francisco Sierra Alta Ricardo Bagliotto Simone Iacapone Marcelo Gasola Máximo Gobi y Federico Di Marco yo creo que una línea defensiva bastante bastante interesante tendríamos únicamente la mala noticia de que Alessandro Bastoni estaría estaría lesionado pero bueno tampoco está lesionado para mucho va a estar de baja de dos a tres meses o sea que se perdería todo lo que es la pretemporada y yo creo que para últimos de septiembre o primeros de octubre ya podría estar con el equipo y bueno pues luego así el jugador a destacar en defensa pues yo destacaría al portugués Bruno Alves de 36 años un jugador veterano luego también tenemos los dos jugadores que tenemos cedidos como son Alessandro Bastoni y Francisco Sierra Alta que son dos jugadores jóvenes con bastante buen potencial y luego pues también tendríamos a Federico Di Marco que también está cedido en este caso por el Inter que también tiene un potencial bastante interesante luego en el medio campo tendríamos jugadores bastante interesantes que nos podrían venir muy bien tanto medio campo me refiero a medio campo y media puntas y bueno pues contaríamos jugadores como Luka Rigoni Mateo Escozarella Alberto Grassi Leo Stulak Jura Kuzka Antonio Varilla Pepín Jonathan Biabiani Jacopo Deci y Luka Siligardi luego también podría jugar Matías Esprocati y bueno pues la verdad es que así jugadores a destacar en el medio campo pues yo destacaría a Luka Rigoni un jugador bastante veterano que nos puede venir muy bien luego Alberto Grassi un jugador que tenemos cedido jugador joven de 23 años luego Jura Kuzka también el eslovaco un jugador también veterano que nos puede dar esa sabiduría en el en el centro del campo y bueno pues luego tendríamos algunos jugadores que pueden tener bastante bastante buen potencial como puede ser Leo Stulak como puede ser Pepín o también como puede ser Matías Esprocati así que bueno yo creo que tenemos un centro del campo bastante bastante interesante y bueno luego también se me había olvidado de media punta a Servinio que yo creo que es uno de los mejores jugadores que tenemos en plantilla y bueno pues luego en cuanto a la a la delantera pues contaríamos con Fabio Cerabolo un delantero italiano ya veterano que puede ser un buen delantero y luego a Roberto Inglese un delantero que nos puede dar bastantes goles delantero que tenemos cedido del del Nápoles así que bueno yo creo que tenemos una partida una plantilla bastante bastante buena para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto para esta primera temporada y como os he dicho únicamente después de echarle un vistazo creo que con tres o cuatro fichajes tendríamos completa la completa la plantilla luego también tenemos algunos jugadores lesionados como son Alessandro Bastoni Marcelo Gasola Mateo Escocharella y Lucas Iligardi de aquí el que más problemas me podría dar sería Escocharella que casi no vamos a poder contar con él en toda la temporada porque va a estar de baja de tres a cinco a cinco meses y bueno pues los demás van a estar entre dos y tres meses o sea se perdería la pretemporada pero para septiembre o octubre ya volverían a jugar con el equipo así que aunque si son lesiones importantes pero tampoco son jugadores que vamos a tener mucho tiempo mucho tiempo de baja y los podemos ir supliendo con algún otro jugador eso en cuanto a la primera plantilla si nos vamos a ver un poco lo que sería la sub-20 del Parma pues bueno vamos a ponerlo por potencial pues la verdad es que tenemos una serie de jugadores bastante bastante interesantes como veis tenemos muchos jugadores cedidos a otros equipos sobre todo destacaría Abdou Diakate un centrocampista senegalés de 19 años que tiene un potencial de 5 estrellas es un jugador que lo voy a subir al primer equipo para que haga la pretemporada y viendo la pretemporada que haga pues decidiremos si se queda en el primer equipo o lo bajamos al segundo equipo y bueno pues luego Nicolás Esquiapacase un delantero centro uruguayo que tenemos cedido del Atlético Madrid que en principio sí que voy a contar con él para la primera la primera plantilla así que bueno creo que tenemos algunos jugadores interesantes que le tendremos que echar un ojo a su progresión a su progresión y luego en cuanto al sub-18 pues vemos que aquí lo único destacable que tendríamos sería Gabriel Brazau un portero brasileño de 17 años que si no me equivoco le han fichado este mercado de invierno del Cruzeiro y bueno pues un portero que nos puede llegar a un potencial de 4 estrellas y media que sería un poquito lo más destacado que tendríamos en el sub-18 si tenemos algunos jugadores que pueden llegar a las 3 estrellas pero bueno estos habría que ir más lentamente viendo la progresión que vayan teniendo porque son jugadores muy jovencitos la mayoría de 16 años aunque hay un par de ellos que tienen 17 y uno que todavía tiene 15 años o sea estarían todos en edad juvenil así que habría que ir viendo cómo van progresando en años posteriores y bueno pues esto sería la plantilla que tendríamos tanto referente a la primera plantilla como a la como a la cantera y vamos a ver ahora las 3 tácticas que he puesto de momento y la primera táctica es la que en principio tenía pensado jugar ya que hemos puesto de entrenador a Gianfranco Sola y Gianfranco Sola como os he dicho antes es en la actualidad el ayudante de Sarri en el Chelsea pues quería seguir un poquito lo que está aprendiendo de Sarri y jugar un poquito a la táctica que suele usar Sarri un poquito lo que sería un tiki-taka vertical esta es mi primera idea veremos cómo progresa en pretemporada y si podemos jugar al toque con el equipo que tenemos o tenemos que cambiar de estilo de juego pero bueno la primera táctica en principio sería esta teniendo en cuenta el perfil de entrenador que hemos creado y llevándolo un poquito a lo que sería la realidad sería para jugar con un portero cierre en defensa luego en cuanto a la línea defensiva jugaríamos por la derecha con un lateral en defensa y un lateral en ataque más que nada porque luego en el media punta en la derecha tenemos un extremo y bueno pues aquí sí que queremos que el lateral se quede un poquito más atrás ya que el extremo también va a ocupar esa banda y bueno pues luego en la otra banda tenemos un delantero interior que se va a meter a jugar para dentro y bueno pues eso le va a dar posibilidad al lateral izquierdo de subir un poquito más la banda luego en el centro de la defensa jugaríamos con un defensa con toque en defensa y un defensa central en defensa luego jugaríamos con un jugador entre la línea defensiva y el doble pivote que sería como pivote defensivo en defensa un doble pivote con un pivote organizador en apoyo y un organizador adelantado en ataque como os he dicho de media puntas jugaríamos por la derecha con un extremo en ataque y por la izquierda con un delantero interior en ataque y en punta pues jugaríamos en principio con un delantero presionante en ataque para una mentalidad en positiva una fluidez del equipo muy estructurado y bueno pues luego las distintas posiciones bueno las distintas instrucciones que le hemos puesto al equipo en conjunto o sea esta sería la base de lo que querríamos nosotros jugar luego como segunda opción no he probado y nunca he visto por ahí probar la táctica del catenaccio jugando en Italia puede ser que nos pueda venir bastante bien así que la probaremos en pretemporada a ver qué tal nos va y bueno pues esta idea sería para para estar un poquito más resguardados en la zona de atrás teniendo en cuenta que somos un equipo recién ascendido y bueno pues en principio cerrar un poquito la defensa que no nos hagan que no nos hagan gol y bueno pues intentar a ver en ataque lo que podemos hacer sería una táctica un poquito más conservadora teniendo en cuenta que somos un equipo recién ascendido y los rivales pues nos va a costar un poquito ganarles y bueno pues aquí jugaríamos con un portero en defensa luego en la línea defensiva jugaríamos con dos carrileros automáticos y dos defensas centrales en defensa jugaría con dos carrileros automáticos porque en la media punta jugaríamos con dos delanteros interiores lo cual se van a meter para las zonas de adentro del campo y bueno pues estos jugadores intentarían aprovechar la banda luego jugaríamos con un doble pivote bastante pegadito a la defensa para jugar con un pivote organizador en defensa y voy a probar el rol de volante ya que no lo he probado nunca y creo que nos puede venir bastante bien por lo que leí que hacía el volante creo que nos puede venir bastante bien para esta táctica así que vamos a probar el rol de segundo volante en ataque luego jugaríamos de media puntas con dos delanteros interiores en apoyo y arriba pues jugaríamos con un delantero avanzado en ataque y un delantero presionante en ataque así que esta sería la segunda opción de táctica luego para una mentalidad en equilibrada y una fluidez del equipo en flexible y como veis pues tampoco le he puesto muchas muchas instrucciones al equipo y la última táctica sería la siguiente sería esta 4-2 que también la probaremos en pretemporada como os he dicho voy a ir probando las tácticas en los partidos de pretemporada y según como me vaya como me vaya viendo pues iré decidiendo qué tácticas qué tácticas usar se pueden quedar las tres para en distintos partidos usar una u otra se pueden quedar únicamente dos tácticas o se puede quedar solamente solamente una y bueno pues esta 4-4-2 sería para jugar con un portero cierre en apoyo como os digo esta táctica ya es personalizada la mía luego con una línea de 4 por la derecha con un lateral en apoyo y por la izquierda con un lateral en ataque luego jugaríamos con un defensa central de toque en defensa y un defensa central en defensa en el medio del campo una línea de 4 con dos extremos por la banda el de la derecha en ataque y el de la izquierda en apoyo y luego pues en el centro del campo jugaríamos con un pivote organizador en defensa y un centrocampista en ataque y en punta pues jugaríamos con un delantero completo en ataque y con un delantero avanzado en ataque una mentalidad en equilibrada una fluidez del equipo en estructurado y como veis tampoco le he puesto muchas instrucciones a estas tácticas así que en cuanto a tácticas estas serían las 3 tácticas que tengo en mente para jugar con el Parma luego como os he dicho ya un par de veces pues las iremos probando en los partidos de pretemporada e iremos viendo las que mejores resultados las que mejores resultados nos den y bueno pues luego vamos a echar un vistazo a lo que es el tema de el tema de instalaciones que nos encontraremos en el en el Parma para ir viendo algunas cosas interesantes como veis vamos a jugar nuestros partidos en el Tardini en la ciudad de Parma con una capacidad para 22.352 espectadores un campo muy viejo ya que fue construido en el año 1924 pero fue reconstruido en el año 1993 el propietario del campo es el ayuntamiento pero lo bueno que tenemos es que parece que no tenemos que pagar nada porque no nos pone aquí pagar nada por jugar en el estadio así que eso es una cosa que nos va a venir bastante bien y bueno pues luego en cuanto a instalaciones de juveniles tenemos unas instalaciones de juveniles normales una preparación de junior normal y una política de fichajes de juveniles normal que esto bueno según avancemos las temporadas y tengamos ocasiones pues iremos mejorando un poquito lo que son las instalaciones en cuanto equipos afiliados vamos a ver los equipos afiliados que tenemos pues bueno tenemos muchos equipos de categorías bajas de la de la liga italiana sobre todo y los más destacados pues serían el inter y el nápoles o sea dos grandes equipos de donde si no conseguimos jugadores interesantes pues podemos pedirles jugadores pedidos que ellos que con ellos no cuenten así que estos dos equipos nos puede venir de perlas si nos encontramos problemas a la hora de fichar luego en cuanto al tema económico del club pues vemos que de momento vamos a ver si tenemos alguna deuda o algo vale no tenemos en principio ninguna deuda neta ni ninguna deuda de fechajes sí que nos pone aquí deudas varias por un valor de 1,12 millones pero bueno lo iremos pagando poquito a poquito a poquito con un pago de 10.000 euros al mes y nos quitaríamos la deuda en el año 2027 queda mucho pero bueno lo que tenemos tampoco es muy grave a la hora de de tener deudas en el equipo luego en cuanto al tema de dinero para presupuesto y fichajes pues bueno tenemos para sueldos un presupuesto de un poquito más de 27 millones y medio estamos gastando actualmente un poquito más de 27 millones así que más o menos tenemos un poquito más de 500.000 euros ahí de colchón para pagar sueldos y tenemos pues cuatro casi cuatro millones para fichajes que está bastante bien luego en cuanto a fichajes tengo puesto el ojo en un par de fichajes de dos zonas que tenemos que reforzaros los voy a enseñar el primero es Alex Berenguer un jugador que es de un ex de los Asuna está jugando actualmente en el Torino juega de media punta izquierda además es un jugador joven lo tiene el Torino para ceder creo que tiene unos atributos bastante interesantes y creo que es un jugador que nos puede venir bastante bien para el para el esto para el para el equipo y luego pues el otro es Manuel Endoj es un jugador del Brestia albanés de 21 años para jugar de centrocampista también con unos atributos bastante buenos para jugar en el Parma así que bueno intentaremos ir a por estos dos jugadores y veremos a ver si nos los podemos traer o no nos los podemos traer como veis son dos buenas recomendaciones uno tiene un 76% de recomendación que es Alex Berenguer y el otro tiene un 83% de recomendación que es Manuel Endoj luego en cuanto al tema de empleados vamos a echarle un vistazo a como tenemos el tema de empleados y bueno pues como veis tenemos que mejorar muchísimo los empleados porque tenemos todo por debajo de la media lo que más me preocupa es el tema de los preparadores que lo tenemos todo bastante bajo y únicamente tenemos dos puestos libres para fichar así que igual me decido a mirar los preparadores que tenemos ahora despedir alguno e intentar si podemos fichar alguno de más categoría y bueno pues en el equipo de captación lo mismo para subir un poquito pues iré viendo lo que tenemos y si podemos optar a fichar mejores empleados de captación de los que tenemos ahora pues también lo haremos para para subir lo que son las medias y bueno pues en el equipo médico más o menos lo mismo o sea esto ya lo iremos haciendo fuera de fuera de cámaras luego en cuanto a las dinámicas pues vamos a ver cómo nos vamos a encontrar en cuanto a dinámicas en el club y aquí tenemos pues la cohesión del equipo es pésimo pero esto es normal porque acabamos de llegar al club el ambiente del vestuario es muy bueno y el apoyo al manager es muy bueno que esto está bastante bastante bien luego la estructuración que vamos a tener del club va a ser la siguiente tenemos dos líderes de equipos como son Bruno Alves y Acaponi luego tenemos seis jugadores muy influyentes tenemos otra base de jugadores influyentes y aquí tenemos el grupo de otros jugadores en cuanto a grupos sociales pues bueno tenemos un grupo social principal donde tenemos bastantes jugadores luego tenemos un grupo social secundario donde tenemos cinco jugadores un grupo social secundario donde tenemos a dos jugadores y bueno pues un grupo de otros donde tenemos varios jugadores que estos son jugadores que acaban de llegar nuevos al club así que bueno yo creo que en cuanto a en cuanto a dinámicas está bastante bien de momento y bueno pues luego también hemos organizado ya la pretemporada vamos a ver cómo tenemos la pretemporada y cómo y cómo vamos a empezar la liga pues bueno vamos a jugar siete partidos amistosos el único así rival más fuerte que tendríamos sería el Sassuolo y luego pues la verdad es que tenemos un inicio de liga bastante bastante complicado porque empezamos la liga jugando en casa contra el Calviari y luego tenemos cuatro rivales bastante duros como son el Nápoles el Atalanta el Milán y el Inter así que no tenemos un comienzo de liga nada sencillo pero bueno ya sabemos que la primera temporada al ser un equipo recién ascendido nada va a ser fácil y luego si vamos a ver las competiciones que vamos a jugar esta temporada pues vamos a jugar como no la sería donde las expectativas de la directiva es evitar el descenso o sea tienen el mismo objetivo que tenemos nosotros para la primera temporada y bueno pues en la Team Cup que sería la Copa de la Copa de Italia las expectativas es llegar a la primera a la primera ronda y el Parma va a entrar en la tercera ronda de clasificación así que bueno no entiendo que nos pidan llegar a la primera ronda cuando vamos a entrar en la tercera en la tercera ronda pero bueno al final son las expectativas que nos da que nos da la directiva y bueno pues yo creo que nada más por este capítulo que era un poquito ver lo que nos vamos a encontrar nada más entrar al club y explicaros un poquito los objetivos y las tácticas que queremos usar para empezar la partida en el Parma creo que aquí vamos a dejar el capítulo cero el capítulo de introducción a la partida y bueno pues como siempre os digo si os ha gustado el vídeo no os olvidéis dejar un like aunque parezca que no los likes nos ayudan muchísimo comentar si podéis también compartir el vídeo por vuestras redes sociales para que más gente empiece a conocer nuestro canal pues también os lo agradecería si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería también que os suscribierais para ayudarnos a seguir creciendo no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ningún vídeo del canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que tenemos por ahí pues os puede llegar a interesar y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau